Gracias. Buenos días, señora consejera, señora interventora general del Principado. Algunas cosas ya se preguntaron. Voy a intentar ser lo más breve que se pueda. Señora consejera, ¿cuáles son las razones para que su Gobierno, con usted como máxima responsable del área de Hacienda, no actualice su normativa económica, financiera, presupuestaria y contable? Sí, señoría, lo explicaba a respuesta del portavoz de Izquierda Unida. Le estaba diciendo que compartimos el hecho de que hay que modificar la actual normativa presupuestaria. Estamos en una fase de análisis preliminar antes de elaborar el anteproyecto, pero en este momento, porque estaban más avanzadas, hay dos leyes previstas después de la ley de financiación. Por lo tanto, se trabaja, pero no llegará a esa ley o no podrá llegar a, como digo, en este periodo de sesiones. La razón es lo mismo que puede ocurrir también en esta Cámara muchas veces. Uno tiene unas previsiones y, después, circunstancias que se producen marcan unas prioridades distintas. Le ocurre frecuentemente también a esta Cámara. Si no llegará en este periodo de sesiones, que acaba en junio, ¿para el siguiente llegará? Permítame que no haga más previsiones. Vamos a trabajar en esa ley. Como sabe, de hecho, estamos, como le decía, en ese análisis comparado de la normativa presupuestaria, viendo qué aspectos concretos o puntuales es necesario que contemple esta nueva normativa, dado la experiencia de gestión de los últimos años y los avances. Y, en principio, trabajaremos, pero no voy a dar una fecha. Sí, pero es que está en la fase de análisis, que es respetable, desde luego que tiene mucha complejidad, pero lo que estamos hablando es de una recomendación que ya se hacía en 2016, que también se había hecho en 2015, y me temo que también se había hecho en informes anteriores. ¿No cree que la fase de análisis se ha durado demasiado y que, es la segunda pregunta, y que el hecho de que la sindicatura, informe tras informe, diga que no se están cumpliendo principios como el de transparencia o el de estabilidad presupuestaria con la normativa actual es suficiente como para que ustedes agilicen esa fase de análisis que dura ya, en teoría, varios años? Porque las advertencias de la sindicatura ya vienen de varios años, antes incluso de la asistencia de Podemos. No sé si desde qué año está, no sé si es desde el 2015 o 2014, lo desconozco, pero, como digo, hay unas previsiones de elaboración de otras leyes, se han hecho muchísimas leyes, muchas estaban previstas, otras fue necesario hacerles frente por circunstancias o por situaciones que todos conocemos, y la realidad muchas veces es la que cambia las previsiones que uno puede tener inicialmente. De cualquier forma, se está trabajando, pero usted dice que no se aplican las normas de estabilidad. Sí, sí se aplican. Sí se aplican porque es una normativa básica, la ley de estabilidad. Otra cosa es que la normativa actual, como fue anterior, no la recoja, pero se aplica. Entonces, no diga que la sindicatura dice que no se aplican las leyes de estabilidad. Otra cosa es que esa norma nuestra, la del principado, el texto refundido, no pueda recoger cambios normativos que haya podido haber, pero que están ahí, y que son cambios normativas básicas y de obligado cumplimiento. Por lo tanto, la ley de estabilidad no solamente es normativa, sino que, además, en el principado de Asturias se cumple. Yo digo lo que dice el informe. No está inventando. Dice que no se cumplen principios como el de transparencia o el de estabilidad presupuestaria con la normativa existente. Es lo que dice. No lo está inventando. Para que se recojan aspectos que ahora mismo la propia norma no regula, pero que no regulen esas cuestiones no significa que no se estén llevando a cabo, señorías. ¿O usted considera que no se está cumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el principado de Asturias después de los resultados que se están produciendo todos los años? No, a mí no me toca... Que no está diciendo eso. A mí no me toca responder. No, es que no está diciendo... No, pero es que usted interpreta... Me toca preguntar y estoy diciendo que lo que dice... No, no, usted no está preguntando, está firmando. No, no, estoy diciendo lo que dice un informe y le preguntaba el respeto de ellos y no le parecía que era suficiente como para que acabara esa... Para que agilizaran esa fase de análisis que es la que están, porque ya en el 2014... No sé si en el 2014, en el 2015 seguro, la sindicatura ya les decía eso. Pero bueno, la sindicatura de cuentas dice también del informe de la cuenta general de 2016 que no puede expresar una opinión sobre el grado de eficacia y eficiencia alcanzado en la gestión presupuestaria y además también dice que tampoco es posible determinar el grado de cumplimiento de los objetivos programados. ¿No cree usted, señora consejera, que esta incapacidad de la sindicatura para expresar una opinión sobre el grado de eficacia y eficiencia alcanzado en la gestión presupuestaria y también la imposibilidad de determinar el grado de cumplimiento de los objetivos que los impide es un obstáculo para el trabajo de la sindicatura? ¿Demasiado serio? Lo podría hacer de otras maneras. O sea, podría analizar si fijara sus indicadores o comparara, hiciera ratios de análisis. El comparar, o sea, el hacer valoraciones económicas, que es de lo que estamos hablando, a partir de datos contables, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer análisis. La contabilidad analítica es algo que no existe en las administraciones públicas, prácticamente es inexistente, es algo muy reciente y, sin embargo, la administración pública con la estructura actual existe desde el siglo XIX. Se habrán hecho análisis de eficacia y eficiencia en algunos momentos de otra manera, por ejemplo, los ratios. Lo que pasa es que la sindicatura creo que opta por, digamos, invertir la carga de la prueba y, entonces, dice que como no hay indicadores suficientes, que sí los hay, por ejemplo, en los programas, pueden no gustar o no ser suficientes, según qué punto de vista, pero podría hacer ese análisis de eficacia y eficiencia como buenamente, con una metodología transparente, dice cómo y analiza. Pero ha optado por no analizar, en base a que dice que no hay indicadores suficientes, que se fijan en los presupuestos, en los programas, en la contabilidad por programas, podrían fijarse más o en una contabilidad analítica que no es obligada para las administraciones públicas. Es una opción, es una posición, pero podría hacer ese análisis de otra manera si quisiera. Sí, la introducción de la contabilidad analítica en la administración del Principado ¿cree que mejoraría la capacidad para poder medir los grados de eficacia y eficiencia objetivos? Es una posibilidad. De todas maneras, la contabilidad analítica se utiliza habitualmente en las empresas para determinar costes y en base a esos costes fijar márgenes de beneficio y ver si una empresa es viable o no. Habitualmente en las administraciones públicas el tema del coste y el beneficio ha sido siempre algo irrelevante. Lo que ha primado siempre es el fin social y el fin social no tiene coste. O sea, o no se valora su coste, lo que se valora es la finalidad social. Si queremos ir hacia una gestión de empresa, sí sería necesaria una contabilidad analítica. Bueno, de cualquier manera los costes siempre es importante independientemente del fin social que estoy absolutamente de acuerdo. Las administraciones públicas tienen que llevar una gestión responsable pero también es bueno saber los costes de los servicios y los costes de esa gestión para evitar a lo mejor problemas de gestión ineficaz o para también optimizar el destino de los recursos públicos. Eso yo creo que es también importante, ¿no? Los costes se conocen. Tenemos una contabilidad presupuestaria que es la tradicional donde las obligaciones reconocidas nos dicen por aplicación presupuestaria cada uno de los gastos en que se realiza y además con una limitación de gasto fijado por ley. Nos dice, o sea, alguien, una ley, normalmente la Asamblea Legislativa, fija qué se quiere hacer y fija el importe máximo para hacerlo como límite de gasto. Luego existe además una contabilidad financiera que con una estructura de partida doble te dice cuáles son los gastos, cuáles son los ingresos, las relaciones entre ellos y mucha más información desde el punto de vista económico. Además, existen todos los cuadros explicativos de la memoria. Además, con la incorporación de la contabilidad nacional hay grandes variables agregadas y además se puede comparar entre distintas administraciones. La contabilidad analítica puede servir, evidentemente, para una gestión más adecuada, para dar costes individuales, por unidad de medida, la que tú quieras, pero tiene como finalidad última, insisto, determinar márgenes de beneficio para que una actividad sea rentable desde el punto de vista económico y para dejar de hacerla o hacerla. Pero los costes se pueden conocer igualmente porque tenemos muchas contabilidades distintas. Sí, señora consejera, la sindicatura alerta sobre el hecho de que el Gobierno avale más de 180 millones de euros en el informe del 16 a dos empresas como Sogepsa y Zalia con la que estamos empufados hasta 2021 y 2023 respectivamente sin que existan grandes, sin que existan garantías, dice la sindicatura, sobre su continuidad. ¿Considera usted temerarios estos avales? Sí, señoría, estos avales fueron concedidos no en el año 2016, como puede parecer o como puede interpretarse, sino en años anteriores en momentos distintos, cuando no había la crisis que afectó al sector en el que operan estas dos empresas, afectó, por tanto, a estas empresas y a otras muchas empresas y como el propio síndico también explicó en esta cámara ese sector también ahora empieza a tener una cierta mejoría. Gracias. Bien, considera que no son temerarios, la sindicatura alerta porque dice, bueno, hay que tener en cuenta que estas dos empresas no tienen garantías de continuidad ninguna de ellas cuando se hacen las valoraciones sobre el informe que es de 2016. Y se contesta por parte de la administración que no se ha dado avales desde el año 2013 a las empresas públicas del Principado de Asturias y cuando se dieron esos avales las empresas tenían viabilidad. Por lo tanto, si me preguntan por qué se dieron avales a empresas que aparentemente no tenían viabilidad, lo que se responde es cuando se dieron los avales esas empresas no tenían un problema de viabilidad. Fueron afectadas por la crisis y lo que vuelvo a repetir que también dijo el síndico en esta comisión hace 15 días, el sector también empieza a mejorar, empieza a presentar mejoras, por lo tanto, afectará también a estas empresas. Sí, la sindicatura dice también que se ha incumplido la ley de régimen económico y presupuestario en la gestión de la prórroga. ¿Qué tiene que decir sobre esto, señora consejera? ¿En qué sentido se ha incumplido? Dice que los créditos que no se trasladaron los créditos que marcaba el que se debían haber prorrogado que serían exactamente los del año anterior sino que se añadieron nuevas cantidades y al final los créditos finales fueron mayores que los que había la propia prórroga y que eso que es una atribución que el Gobierno no se debería haber tomado. ¿No se da cuenta de esto, señor presidente? A ver, como se contestan las propias alegaciones, el presupuesto y su señoría lo sabe, el presupuesto para representar la imagen fiel real del presupuesto y el gasto presupuestario se toma en términos consolidados, conjunto, tal como marca la normativa presupuestaria. En términos consolidados, el proyecto de presupuestos era de 3.958,6 millones de euros y el presupuesto prorrogado de 3.953,6, es decir, 5 millones de euros menos, el presupuesto prorrogado fue inferior al presupuesto inicial. ¿Qué ocurre con que hace la sindicatura? En lugar de tomar en términos consolidados la información, lo toma en términos agregados, sumando la parte de los organismos con la Administración y eso que hace duplicar gastos. ¿Dónde se ve la diferencia fundamentalmente? En el SESPA. Es decir, es como si se duplicase. ¿Qué ocurrió en un año para otro que a lo largo del ejercicio 2015 hubo un cambio de estructura y de organización administrativa? La encomienda GESPASA se realizaba desde la consejería y pasó a realizarse desde el SESPA a lo largo de 2015. En el año 2016 se prorroga desde el órgano competente que lo va a realizar, tal como establece el propio decreto. Por otra parte, también estaban los inspectores de sanidad que pertenecían a la propia consejería y, por lo tanto, estaban contabilizados en el capítulo de personal de la consejería y pasan también a lo largo de 2015 a formar parte del propio SESPA. Si esos datos los tomamos en términos agregados, pues sí, se duplican gastos. Entonces, por eso, el término es en términos consolidados. Como digo, son cinco millones de euros menos de presupuesto prorrogado, por lo tanto, un cumplimiento de la normativa presupuestaria. Señora consejera, por último, ¿cuántos años lleva usted anunciando la ley de sector público en este Parlamento? ¿Va a ser de verdad en este periodo de sesiones cuando traigan el proyecto a la Cámara? Porque creo recordar que la primera comparecencia ya habló usted de que iba a presentar, ya era una prioridad de su Gobierno el presentar esta ley, que era un año justo para acabar la legislatura y hoy acabamos de recibir una nueva promesa. Sí, no es hoy, porque ya en sede parlamentaria a preguntas también, creo, de otros grupos parlamentarios, hablamos de la ley de sector público. Le vuelvo a repetir, era una previsión haberlo hecho primero, ahora mismo tenemos un borrador de anteproyecto que está en análisis en la consejería, son temas o leyes que tienen complejidad, no estamos hablando de una ley de un artículo, ni muchísimo menos, requiere análisis, requiere reflexión y supongo que es la misma análisis y reflexión que después las leyes tienen en esta Cámara cuando sus señorías discuten esas normas y llevan tiempo discutirlas, analizarlas y ver el alcance que tienen que tener. Pues eso mismo que pasa aquí, pasa en las propias administraciones cuando tienen en sus manos que llevar a cabo textos legales y hacer análisis comparados y ver lo que pasa en las administraciones públicas, ver tu propia realidad de tu sector público y todo eso lleva tiempo, pero además lo que decía muchas veces la realidad se marca unos aspectos distintos a las previsiones y han sido muchas la actividad legislativa que se ha desarrollado desde el Gobierno y desde la propia Consejería de la Ciudad por razones que todos conocemos y naturalmente hay que muchas veces dejar de lado lo que se está haciendo para acometer aquello que en ese momento se vuelve urgente y prioritario y de eso hemos tenido mucho por razones como digo que todos sabemos tanto en esta legislatura como en la pasada. Muy bien, gracias. No hay más preguntas.